Personas que transitan por la Avenida Libertad de esta ciudad mostraron su descontento ante un hoyo que según ellos dificulta el libre tránsito por la importante vía y que aseguran que presenta un peligro ya que ha causado múltiples accidentes. Nosotros estamos cansados ya de eso y no tenemos autoridad ni tenemos nada aquí. Alex se ha hecho chivo loco aquí en la Libertad. Debaratándose los vehículos. De agua al diablo. De agua al diablo para no decir agua a lo malo. Porque si volvamos a lo malo es sencillo. Estamos aquí cansados ya. No, que Alex se salga de ahí del ayuntamiento. No, que pongan para eso porque aquí los carros de concha que están todos rompidos. Los hoyos están trabajando con nosotros aquí. La goma, los motivadores, que hagan algo por favor. No, eso no tiene dueños y nada más y ahora nadie lo quiere tapar. Vamos mucho, le han chocado gente por detrás que han reducido ahí. Oye, bueno, esto hasta ahora sí está demasiado negativo. Hay que ponerse positivo para esto. Yo estaba con la niña ayer y tuve fracasar con esta niña. Pero hay que ponerse para esto si es posible. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.